El Congreso del Estado analiza una propuesta de desaparecer cinco juntas auxiliares de la ciudad de Puebla y que se conviertan en colonias. Entre ellas están La Libertad e Ignacio Romero Vargas. Esta iniciativa ha causado opiniones encontradas entre sus habitantes. Tenemos varios servicios y la verdad estamos muy contentos. Tenemos el registro civil, tenemos algunas actividades que nos da la Junta Auxiliar. La iniciativa propuesta por el diputado local Eduardo Alcántara argumenta que estas localidades ya forman parte de la mancha urbana de Puebla. Y al ser absorbidas por el municipio, los recursos serían administrados por el ayuntamiento y no por los ediles auxiliares. Si nosotros revisamos cómo se manejan los presupuestos, podría haber una asignación directa en lugar de estar gestionando los recursos. Esto podría contribuir también a solucionar conflictos que se han generado en la comunidad precisamente en la disputa por el poder. Las juntas auxiliares nacieron precisamente para apoyar a los ayuntamientos en la gestión de servicios y manejo de recursos. Los gobiernos auxiliares son los encargados de que haya buenos servicios públicos en la Junta Auxiliar, como seguridad, como alumbrado público, como calles en buen estado. Lamentablemente en muchas ocasiones y a lo largo de la historia no es así. Pero esto no quiere decir que la existencia de las juntas auxiliares sea mala o problemática. En algunos casos puede ser muy funcional para sus habitantes, siempre y cuando se haga buen uso de los recursos. Muchas de ellas contamos con identidad propia, contamos con tradiciones, contamos con fiestas patronales, pero seguimos creciendo de muchas cosas. Nosotros sabemos las necesidades como juntas auxiliares, que somos el acercamiento que tienen vecinos con una autoridad que ellos ponen. Los ciudadanos de estas juntas auxiliares proponen que se haga una consulta entre los habitantes para determinar si están de acuerdo o no en la disolución de los gobiernos auxiliares. Propuesta que continúa en análisis por parte del Congreso local. Manuel Herrera Imagen, Noticias Pobla.